Claro que sí, una situación muy preocupante debido a que Arauca aparece en el primer lugar con el mayor índice de desempleo de las 32 ciudades capitales a nivel nacional. Para eso, desde la Cámara de Comercio hemos venido trabajando ya hace bastante tiempo en la atracción de inversión nacional e internacional con el ánimo de buscar alternativas. Acá en Arauca debemos traer empresas, traer empresas nuevas que generen empleo, ya sea en el ámbito comercial, en el ámbito industrial, servicios, salud, todas o cualquier actividad comercial. Y aquí hago un llamado muy especial a que nos unamos las instituciones, todos los líderes también para que nos unamos y nos vayamos en bloque a hablar con los inversionistas, con las aerolíneas también. Es importante ofrecer a toda la comunidad araucana nuevas posibilidades de conectividad que nos permitan tener unas tarifas más bajas. Hay muchos temas que hay que tratar, ¿sí? El tema del turismo también es muy importante reactivarlo, porque el turismo genera reactivación económica. Entonces, todo va ligado. Debemos atraer la inversión, debemos atraer los turistas y debemos trabajar todos en equipo por un mismo fin. Mira, algo que las personas a veces comentan, dicen que Araucana no se puede comparar con grandes ciudades en el tema desempleo, porque aquí son muy pocas las empresas que generan empleo. Sí, claro. Los mayores renglones económicos de generación de ingresos son las petroleras, la petrolera, todas las personas que trabajan y que por una u otra razón tienen algún vínculo con esta actividad. Los contratistas también que generan empleo por medio de los contratos que ejecutan de las entidades territoriales. Y el comercio binacional también y el comercio en general que se ha visto afectado últimamente porque gracias a que se abrió la frontera pues ya se permite el paso de mercancías por el río Arauca y eso hace que en el vecino país las comerciantes ya puedan tener acceso a llevar sus mercancías y surtir allá sus productos, lo que hemos visto que ha disminuido el tránsito de venezolanos a la compra de mercancías aquí en Arauca. Entonces, indudablemente, Carlos, no nos podemos comparar con una ciudad grande. Tenemos muchas oportunidades todavía por buscar y por eso mi invitación para que de verdad de la mano de todos los sectores busquemos ante el gobierno nacional y ante la inversión privada también las opciones para que estas empresas vengan a Arauca, se generen unos beneficios específicos para la región y sean atractivos para ellos venir acá. Ojalá, yo sueño con una zona franca de bienes que nos pueda a nosotros permitir la posibilidad de aumentar ese tránsito de mercancías. Para esto necesitamos, obviamente, arreglar el puente internacional, que el gobierno nacional haga en la inversión de la infraestructura del puente internacional, que se piense también en realizar el CENAF, que es esta infraestructura que ya el gobierno nacional había priorizado, tres CENAF, uno es Tienditas, otro es Rumichaca y otro es Arauca. El de Tienditas ya está construido, el de Rumichaca están en ese desarrollo y el de Arauca desafortunadamente no lo hemos empezado. Fue una de nuestras solicitudes en el plan de desarrollo, tanto departamental como municipal, porque son temas muy, muy importantes. El otro es el de la bodega habilitada, un depósito habilitado para que la DIAM pueda hacer la revisión de las mercancías. Eso es una opción que podemos tener también de manera privada con algún inversionista privado que esté interesado. Pero la invitación acá es para que todos trabajemos de verdad de la mano.